Sí, esto es una propuesta de la empresa de energía provincial, que bueno, presta servicio a nuestra ciudad. Ellos están llevando adelante este proyecto, programa Ciudad LED, que invitan a los municipios a adherir. La idea es que la empresa compra una cantidad, algo así como más de 50.000 artefactos LED, que a los municipios que adhieran a este programa, ellos van a proveer de estos artefactos LED para el recambio lumínico en la ciudad. Así que hoy vamos a firmar un convenio, nosotros vamos a adherir a esta idea, nos parece interesante y muy bueno porque tiene varias cosas positivas y buenas entre ellas, además de mejorar la calidad lumínica de la ciudad y unificar, digamos, los artefactos que vamos a tener, hay un componente de ahorro, de sustentabilidad y ecológico ambiental muy importante. Así que, y también eso coincide un poco con algunas líneas de trabajo y de gestión que tenemos también como ciudad que trabaja también por el medio ambiente. Así que, hoy vamos a firmar ese convenio general, donde adherimos al programa y después va a haber un convenio más específico, donde se verá qué cantidades vamos a poder hacer el recambio nosotros y por qué tiene un componente de ahorro. Entonces, según lo que ahorremos, es la cantidad de luminarias también que vamos a poder cambiar para poder, digamos, que se paga solo el artefacto nuevo que se coloque, con el ahorro que vayamos generando. ¿Y cuál sería, digamos, ya empezaron a poner en algunos lugares? No, no, no. Ellos en el mes de agosto, el próximo mes, abren la licitación. También, según el precio y el monto que surge de allí, ahí firmamos el convenio específico para ver qué cantidad de artefactos vamos a cambiar en la ciudad. ¿Y por qué? Hay una ecuación económica allí que hace que, bueno, que el municipio no tenga que desembolsar un dinero extra, sino que con el ahorro energético que vamos haciendo, vamos pagando el artefacto. Esa es un poco la idea general. Una vez que esté el convenio específico, eso va también a pasar por el Consejo Deliberante para su aprobación. ¿Quieren iniciar en un lugar determinado en principio? No, por ahora, o sea, obviamente va a haber un... tenemos que hacer esa evaluación, digamos, de qué cantidades, pero lo más extendido posible, esa es la idea, ¿no? Más que nada, todo lo que es el casco más céntrico de la ciudad, más consolidado, y también allí se ve... cuanto más antiguo es el artefacto que se renueva, ¿no?, con un nuevo LED, más es el ahorro. Entonces, allí es un poco la evaluación que tenemos que hacer a través de un relevamiento que estamos haciendo, y a partir de allí se va a definir cuáles van a ser los sectores que se van a cambiar. Muy interesante, gracias. La verdad que sí, bueno, muchas gracias. Y también, bueno, se moderniza, que es importante. No, tal cual, es un artefacto nuevo, estéticamente... Más lindo. Claro, va a quedar mucho mejor, pero además unifica todo el alumbrado de la ciudad. Hoy tenemos distintos tipos de artefactos, con distinta calidad lumínica, distinto color, porque hay unos amarillos, unos blancos, bueno. Entonces, vamos unificando todo el alumbrado de la ciudad y vamos agarrando energía, que eso también es muy importante para el medio ambiente.